Y arrancamos con el terreno político, las elecciones en Santa Fe, la verdad que fueron una sorpresa por la magnitud de la victoria que tuvo juntos por el cambio, juntos por Santa Fe. Esta semana, este domingo, va a haber elecciones en Chaco. También ahí está muy pareja la situación, también está muy disputada. El caso de Cecilia pegó muy fuerte en la imagen pública del gobernador, en el criterio de la gente respecto de su gestión. Pero hay una consultora que estuvo testeando la opinión de los chaqueños y en este momento está en comunicación con nosotros Martín Bazán, que es subdirector de CB, justamente la consultora de opinión pública, que está siguiendo lo que ocurre en el Chaco. ¿Qué tal Martín? Un gusto tenerte aquí, soy Laura Swerdlich, gracias por atendernos y bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Laura. Por favor, muchas gracias a usted por la invitación, un gusto para mí atenderlos a ustedes. Gracias, gracias, muy amable. Bueno, cuando miro el trabajo de ustedes, creo que Capitanich en principio la tiene muy cuesta arriba, porque la evaluación que hay de su gestión está desaprobada por más del 50% de los habitantes o de los encuestados. Así es, una encuesta de casi mil casos que hicimos los primeros días de septiembre, estrictamente para analizar esta lección que se viene en la provincia del Chaco. Es así, cuando le preguntamos a los chaqueños sobre cómo califica el trabajo del gobierno provincial, el 54.8% de desaprobación y un 40.7% de aprobación fueron los números que obtuvimos en base a la calificación de trabajo del gobierno de la provincia. Sí, sin embargo, todavía tiene una imagen positiva, Capitanich, de la mitad de la población. Hay como una especie de desajuste o de contradicción, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, esto habla un poco de lo que vemos y lo que pasa en muchas provincias del noroeste argentino, ¿no? En donde las figuras y quizá los nombres propios de algunos gobernadores por sí solos tienen un peso mayor del trabajo que se realiza en conjunto. Así sea el propio gobernador, como en este caso, ¿no? Que es el trabajo de Capitanich, con una imagen positiva del 50.4%, también una imagen negativa bastante alta, ¿no? 45.3%, pero bueno, sigue teniendo un nivel de aprobación mayor al nivel de aprobación que tiene el trabajo del gobierno provincial, ¿no? Y no es el único gobernador en el que lo vemos. Se repite y es una cuestión de, bueno, darle un punto más, darle una posibilidad más a un dirigente o a un gobernador. Quizá para una idiosincrasia nuestra bastante algo que no entendemos, ¿no? Y refrescame la memoria, ¿cómo salió Milei en Chaco? Bien, fue una de las provincias que ha perdido Javier Milei y ha terminado segundo, una unión por la patria, que fue una de las pocas provincias que había logrado ganar. Un Sergio Massa, una unión por la patria, recuerdo los números en conjunto por partido, cerca del 34%, y un 27, 28% para Javier Milei. Bien, bien. Y cuando se baja a la competencia que va a tener Jorge Capitanich el domingo próximo, el primero que está en la lista es Leandro Rero de Juntos por el Cambio, que tiene 40,6% de aprobación y tiene la mitad, casi la mitad de imagen negativa. Así es, un muy buen candidato que presenta Juntos por el Cambio en la provincia de Chaco, que ha sido sobre todo muy crítico sobre lo que vos recién remarcabas, bueno, las cuestiones de corrupción, las cuestiones de cómo actúa la justicia en Chaco, ha centrado casi su campaña electoral y ha llegado de una muy buena manera, si bien es un candidato que todavía mantiene, fíjese, un nivel de desconocimiento muy alto, porque es cercano al 30%, siendo incluso que ya se pasó una elección de paso en Chaco, ¿no? Y que ganó, este, cómodo, ¿no? Y que había sacado un muy buen resultado, bueno, de todas maneras sigue teniendo un margen de crecimiento, que hay que ver cómo lo puede aprovechar en estas últimas semanas, o en estas últimas semanas, si bien en el primero faltaban un par de semanas para llegar a la elección, pero Cisdero es el candidato más fuerte en el último tiempo para una oposición en todo el noroeste argentino. Recordanos, para los que no estamos siguiendo tan de cerca la situación en el Chaco, Juan Carlos Vasilev Ivanov, ¿por qué partido está yendo? Vasilev Ivanov va por un partido de oposición también, hoy ocupa un cargo legislativo provincial y va a intentar, pero compite directamente con los votos de Esdero, ¿no? Ajá, bien, y Domingo Pepo va por el peronismo, ¿no? Exactamente, Domingo Pepo va por el Frente Unidos por la Gente, que es, bueno, incluso Domingo Pepo ha tenido cargos en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, un hombre muy ligado también al kirchnerismo, pero que va hoy por otro partido distinto del de Jorge Capitanich. ¿Vos creés que estos votos ahora, a la hora de la verdad, porque al votar gobernador ya estamos ante la hora de la verdad, ya no son internas, no es una encuesta generalizada, los votos de Vasilev Ivanov se van a sumar a Esdero y los de Pepo a Capitanich? Sí, y es posible, si bien hoy nosotros en el escenario electoral, que seguramente después charlaremos, hoy Ivanov sigue teniendo la intención de voto del 100%, y Domingo Pepo no ha movido mucho la aguja. Hoy se encuentra en un 1.4, y ahí sí los votos han sido más lineales de lo que fue las PASO, quizá las generales, hay algo más lineal hacia Jorge Capitanich. También se da por una cuestión de que el frente chaqueño, el que lidera Jorge Capitanich, se encuentra en una encrucijada de la que no se había visto antes, ¿no? Entonces, bueno, ha tratado de llamar al resto de los partidos que quizá iban por una misma línea para tratar de vencer a Esdero, ¿no? Claro, claro, claro. Ustedes que siguen la provincia de Cerca, ¿el caso Cecilia pegó muy fuerte en la intención de voto al gobernador? Sí, si bien hoy en el escenario que nosotros tenemos, lo tenemos a Jorge Capitanich por encima, ¿no? Pero bueno, también es para analizarlo desde otro punto. Hoy quizá un Jorge Capitanich con 33 puntos, con un Esdero muy cerquita, no era una imagen que se veía tiempo atrás, ¿no? Y creo que más allá de lo de Cecilia, que si bien ha tenido un impacto muy fuerte, la falta de acompañamiento de un gobierno nacional que no está teniendo una muy buena imagen en Chaco hace que se vuelva aún más difícil, ¿no? Un gobierno nacional que tiene una imagen negativa en el Chaco de 62.1. Bueno, estamos hablando de una imagen negativa muy alta y bueno, es un Jorge Capitanich muy ligado a la imagen de lo que fue el kirchnerismo y de lo que fue la gestión anterior, ¿no? Del frente de todos. Si estos números que vos pones, Jorge Capitanich tiene una intención de voto de 33,8, Leandro Esdero 32,3, es decir, casi empate técnico o la diferencia casi podría ser un margen de error, ¿hay balotage seguro en Chaco? Sí, totalmente, una diferencia muy pequeña, hoy a nosotros nos da a favor de Jorge Capitanich, pero bueno, sí que nos da un balotage entre el candidato del frente chaqueño y el candidato de Juntos por el Cambio, y siguiendo un poco la tónica de lo que pasó en Santa Fe, un candidato de la Libertad Avanza, Alfredo Rodríguez, que no lo habíamos mencionado hasta ahora, con un 8%, ¿no? Que bueno, lo deja un poco, o sigue un poco la tónica de lo que ha pasado en el resto de las provincias, en donde los candidatos de la Libertad Avanza no han llegado ni siquiera al 10%. Claro, 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 y eso era contradictorio con el gran número que sacó Miley, en provincias donde a gobernador ni siquiera figuró. Totalmente, incluso lo hemos visto en la provincia de Santa Fe, ¿no? En donde creo que había llegado, si no recuerdo mal, al 4%. Bueno, hoy en la provincia de Buenos Aires estamos viendo otra situación, pero bueno, también la representación ahí tiene otra preponderancia y quizás Javier Milei ha estado más acompañando esa campaña en la provincia de Buenos Aires. Hoy el candidato de la Libertad Avanza en Chaco estaría llegando al 8%. Ajá, bien, bien, bien. Bueno, entonces solo queda esperar. Cuando ustedes analizan los votos afirmativos, el Capitanich sube al 39% y es vero al 37%, pero bueno, no guardan el 10% de diferencia, con lo cual parece que el balotaje es una situación ya determinada, definida. Sí, totalmente, porque la diferencia es menor al 2%, digamos, así alguno de los dos llegara a ese 40%, recordemos que la diferencia tiene que ser de 10%, ¿no? Entonces, o superior a 45%, hoy parece no estar llegando Jorge Capitanich, que es quien estaría más cerca de ese 40%, pero tampoco generaría el 10% de diferencia con el segundo. Una elección bastante polarizada. ¿En la estrategia política hubo plan platita también en Chaco? Sí, totalmente, es algo que lo vemos de manera recurrente en las elecciones provinciales, en algunas provincias en específico. Bueno, Chaco no es la excepción, ha habido algunos beneficios para empleados estatales, y bueno, no muy distinto a lo que ha pasado a nivel nacional con el ministro de Economía. Bien, bien, lo que vimos ayer del impuesto a las ganancias, tema que vamos a tocar también en nuestro programa, así que, bueno, como vemos, el plan platita tiene diferentes manifestaciones, pero es un recurso que está muy, muy, muy utilizado. Bueno, Martín, no sé si tenés algo más para agregar, pero bueno, hemos hecho un amplio panorama de cómo ven ustedes la situación en Chaco. No, sí, totalmente, es un poco así la situación, una elección muy pareja que va a tender a polarizarse entre el frente chaqueño y Jorge Capitanich, y juntos por el cambio de estero, que no parecen hoy sacarse amplias diferencias, como bien decías, es una diferencia de empate técnico, y para poder terminarla en una primera vuelta haría falta una diferencia mucho más amplia, así que, bueno, se espera un balotaje ahí entre el frente chaqueño y juntos por el cambio, a un Jorge Capitanich que se puede volver bastante complejo, en un balotaje analizando por ahí un poco lo que puede llegar a pasar en el futuro, teniendo en cuenta que dentro de la oferta electoral son muchos más las ofertas opositoras que las más ligadas al oficialismo. Muchísimas gracias Martín Bazán, subdirector de CB, consultora de opinión pública, por habernos acercado esta valiosa información. No, por favor, Laura, muchas gracias a usted por la invitación. Hasta luego. Hasta la próxima, adiós.